5, 4, 3, 2, 1 ¡Ahhh! Les, ya estamos aquí en el baby shower pero me estoy muriendo de calor, ya no puedo, todo me está sudando. Oye, ¿a poco hace más calor aquí en Guamuchil que allá? Un montón, todo estoy sudada, todo estoy mojada, pero estoy estresada porque no han llegado los vasos, porque no han llegado los sobres y ya la gente está llegando, pero es parte del show. Es parte del show que yo me estresa en las fiestas. Porque si no, no tiene chiste. ¿Quieres que sea niño? ¿Quieres que sea niña? ¿Estás indecisa? ¿Te da igual? ¿Quieres tener dos? Me da igual. No, dos no. Dos no. Me da igual la verdad. Si es niño, qué perrón. No me miro de mamá de un niño. Pero si es una niña, pues voy a estar como... Yo creo que para toda mamá, lo que sea, es lo mismo. Uno lo único que quiere es que nazca bien, que venga bien, que todo esté bien. Ya lo demás es por añadir vida. Yo sí lloré cuando me dijeron que era niño, ¿eh? ¿Lloraste? ¡Lloré! ¿Querías niño? Sí, jodíe, la neta. Todo papá quiere un niño. Sí, verdad. Todo papá quiere un niño. Oye, pero ahora quiere una niña, Dios mío. Las niñas son hermosas. Las niñas son preciosas. Oscar quiere niño. Ustedes saben que Oscar quiere niño. Es que queremos jugar con ellos, videojuegos y luchitas, ¿no? Exactamente. Yo ya tuve a mi niña, ¿verdad? Pero si es una niña... Si es un niño, también voy a aprender a ser mamá de un niño. No sé qué voy a hacer con un niño, pero voy a aprender a ser mamá de un niño. ¡Suscríbete al canal! Ya llegó la gente. Ya vienen los sobres también, así que estoy muy feliz. Ya nos tomamos las fotos, ya tomamos los videos. Aquí nada más estamos esperando. Que... no sé qué horas son. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son, Jeves? Yo te digo. 6.8. 6.8. 6.10. Ok, una media hora más. Son unos 20 minutos más. Ya vamos a saber qué es. Ya están listos. Habían también los puestecitos. Así que todo está bien. Todo está fine. Genial. Es que yo estoy con un chorro de calor. De más. De más. Pero todo está subiendo bien. Hasta ahorita. Todo va a salir bien. Sí. Nada más les quiero pedir un favorcito. Que no vayan a publicar nada. Que nos den chance a nosotros, a Oscar y a mí, para publicarlo la semana que entra. Pero ustedes pueden tomar videos, todo lo que ustedes quieran. Nada más denos chance para que nosotros lo publiquemos la semana que entra. Sale. Por fin. Pero muchas gracias por haber venido. Gracias. 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 Es una niña. Yo muy dentro de mí, o sea yo no sentía que iba a ser, pero yo dentro de mí quería una niña. No me miraba de mamá de un niño. Dios mío, ¿cómo le voy a hacer con un niño? Yo no te acerque. No, pero estoy bien contenta. Estoy bien feliz. Le decía a ella, ojalá que sea una niña. Yo voy a ser muy feliz. Si es un niño también, pero una niña. A mí me encantan las niñas. Y estoy muy feliz por Lía. Porque Lía va a tener a su hermanita. Yo tengo puras hermanas. Y soy muy feliz teniendo a su hermanita. Sorry, mi amor. Ya fallé. No, fallaste tú. Tú fallé. Ahí será para el próximo. Tú fallaste porque tú no sé qué. Si los hombres son los que dan los niños ahora sí. Hacen mucho un poco de conocimiento. Sí, mucho un poco de conocimiento. A la una, a la dos y a la tres. Vamos, vamos, vamos. Se pasan estas viejas, dominadas todas. Se están poniendo de más, ¿verdad? Se ponen como 20 mil cuadritos. ¿No me ven la cintura o qué? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!